La salida de los militantes de los partidos políticos es porque no les cumplen sus caprichos. Otros solo amagan para ver qué consiguen. Además es una constante en los últimos procesos electorales, pero que en este año se acentuará más. Así considera Pedro Reyes Pérez, exdirigente del PRI, pero que no hay una salida masiva como hacen creer. El último caso comprobado es del exdiputado Edgar Gasca en Isla Mujeres, quien al ver sus pocas posibilidades del PRI para contender por la presidencia, optó por renunciar e irse al Partido del Trabajo, donde todo parece indicar que es el elegido de ese partido para candidatear para el pueblo isleño. Pero es una figura expriista, sin mucho peso. El que sigue, el que ha dejado entrever que dejará el Partido Revolucionario Institucional es José Luis Chanito Toledo. Pero hasta ahora no se sabe qué partido lo albergará, pero suena participar como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez o Solidaridad.